Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció temprano que el INADI se cerraba porque lo adjudicó a una de esas entidades que, según piensa el gobierno, son esas entidades que no sirven para nada. Esas fueron las palabras del funcionario. Estamos ahora en comunicación directa con María José Lubertino, expresidenta del INADI. María José, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos tomó a todos de sorpresa esta noticia. No, de alguna manera estamos asistiendo a un gobierno que tiene que poner en escena todas las días alguna noticia distractiva de las cuestiones gravísimas que están pasando e impactando sobre el bolsillo y la vida cotidiana de todos y de todas. O sea, la noticia de hoy es que se reunieron con el FMI y que están haciendo un ajuste sobre los salarios de los trabajadores, las trabajadoras, sobre los sueldos de los jubilados para tener una devaluación que después les permita, de alguna manera, dolarizar. Esa sería la noticia de hoy y ponen lo del INADI que además es falso porque están haciendo anuncios que no tienen una fundamentación en la práctica sobre los actos administrativos que deberíamos estar viendo. Ayer se publicó en el boletín oficial la designación de la interventora del INADI, algo que ratifica su existencia. El INADI fue creado por ley nacional, con el consenso de todos los bloques políticos en la década del 90, después de los graves atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, el consenso de las organizaciones y colectividades religiosas en diálogo en aquel momento con el presidente Menem hizo que se construyera esta institución con una ley de la nación. De hecho, se ha desacreditado mucho al INADI durante los últimos tiempos con sucesivas intervenciones. Este gobierno no es la excepción porque en lugar de buscar los consensos para nombrar una presidenta o un presidente nombra una interventora y no se buscan los consensos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación para que quien llegue a la presidencia del INADI, como fue mi caso, lo haga con un mandato de políticas de Estado que sean consensuadas por todos los espacios políticos. En un país donde hay 67% de pobreza y donde en las investigaciones que tenemos la primera causa de discriminación es la de la discriminación por pobreza, obviamente no parece una institución inútil. En un país donde hay discriminación estructural como el racismo, donde todos estos datos e indicadores, no solamente investigaciones hechas por el INADI, sino investigaciones hechas por el CONICET, por todas las universidades del país, e incluso por organismos privados, como puede ser el caso de los institutos de investigación vinculados a la AMIA, que tienen muy buenos investigadores en estos temas, nos dan por resultado de que está más vigente que nunca la necesidad de seguir instrumentando este tipo de organismos. De hecho, muchos países del mundo, durante mi presidencia me consta que fue así, como Francia, como el Reino Unido, como México, nos tomaron como referencia para mejorar las instituciones que ellos tienen de lucha contra la discriminación. La creación del INADI también se hace porque se asumen una serie de compromisos internacionales. Recordemos que hay una convención internacional de Naciones Unidas contra el racismo, la xenofobia, y hay un plan de acción acordado y comprometido por el gobierno a través de diferentes cumbres que fue asumiendo la responsabilidad de crear un organismo de estas características, de poner a disposición de los damnificados medios que permitieran acceder a la justicia a las personas que pasan por situaciones de discriminación. Y a mí me consta que el INADI, sus equipos técnicos, sus trabajadores y trabajadoras... Sobre ellos te quiero consultar, María José, porque hoy, sobre las personas que forman parte del equipo del INADI, las calificó Manuela Adorni como militantes, como personas que están ocupando puestos políticos. ¿Cómo son y quiénes son esos 400 empleados, por lo menos de la oficina que está acá en microcentro? Mirá, yo no conozco... Yo fui presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo entre el año 2006 y el año 2011-12. 2006-2010. Mirá que pasaron muchos años. Entonces, no puedo dar fe ni conozco personalmente a muchos de sus actuales integrantes. Lo que yo te puedo decir es que cuando yo asumí, incluso tuve varias idas y venidas con los sindicatos porque tuvimos un régimen de trabajo intensivo. Yo soy una persona que trabaja de lunes a domingo y nos parecía que un tema como la discriminación no podía respetar sábados ni domingos. Entonces, bueno, tuvimos que acordar guardias para la línea telefónica, para servicios de emergencia, para actividades sábados y domingos. Eso se fue acomodando a lo largo de esos años y de hecho pudimos federalizar el INADI y lograr que, como es un organismo descentralizado, que no debe estar bajo el éjito del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni de las provincias, que pudiera tener su autonomía en cada provincia para recibir demandas, para tener acciones propias. Porque incluso, como yo le manifesté cuando asumí al presidente Kirchner, los principales lugares donde se da la discriminación muchas veces son los propios organismos del Estado y de los estados provinciales, porque el primer lugar de discriminación es la escuela, después el ámbito laboral, pero digo, hay muchas veces donde son las policías provinciales, las fuerzas de seguridad, los ámbitos educativos o los ámbitos de salud los que discriminan. Entonces, recogieron este guante durante el gobierno del presidente Kirchner, se multiplicó el presupuesto, pudimos designar, y yo inicié una etapa de concursos, concursos. Cuando alguien tiene dudas sobre las aptitudes o las calificaciones de las personas que ocupan cargos, lo que se hace se llama concurso. Se pueden hacer concursos cerrados, se pueden hacer concursos abiertos, pero no es excusa... A ver, me parece que hay una lógica de demonización de algunos organismos para justificar el achicamiento del Estado. Si mi ley cree que el Estado es una máquina armada para delinquir, en realidad, bueno, se equivocó de país y de constitución. La Constitución Nacional, no solo la Constitución de 1994, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos, sino el Estado Nacional, desde 1853, una constitución de la que él se van a gloria, establece un rol del Estado importante, establece la división de poderes. Entonces, el INADI no se puede volar por el deseo del presidente. ¿No se supone, María José, que si el INADI nació justamente a través de una ley, tendría que, para desaparecer o hacerla desaparecer, pasar nuevamente por el Congreso? Sin duda, sin duda, por supuesto, por lo tanto, es un disparate el anuncio de esta mañana. No guarda relación con la realidad. Entonces, en la práctica, mañana, ¿abre el INADI o no abre? ¿Qué hacen los empleados? Por supuesto, están todos, he hablado durante toda la mañana con sus trabajadores y trabajadoras, lo que pasa, y asumió ayer, fue nombrada ayer la intendenta, la interventora. Es decir, están diciendo algo porque yo creo que tratan de, igual que cuando el presidente hostiga a través de los medios de comunicación a Dali Espósito, o se mete a interactuar con las periodistas, digamos, estos son, o cuando sobreactúan el protocolo antipiquetes, todas estas cosas son fuegos de artificio y montajes que dan rédito en las redes sociales porque tratan de demonizar a determinados actores, áreas del Estado, personas que piensan de una manera diferente, para no hablar de los tarifazos que se vienen en marzo, en abril y en mayo, de electricidad, de gas, de agua, los aumentos, la inflación, que no acordaron con el gremio de la fraternidad y que va, si siguen así, va a haber otros paros en el transporte. Es decir, ponen todo el empeño de distraer la atención en relación a temas que son los preponderantes y que hoy deberían ser los que ocupen nuestra atención como ciudadanos y ciudadanas. O sea, el tema de hoy es que nos informen qué acordaron con el Fondo Monetario, donde están haciendo un ajuste que supera las expectativas del Fondo Monetario Internacional. Y lo adjudicas directamente a que es un mensaje distractorio el que dio hoy Manuel Adorni. No tengo, estoy haciendo una elucubración, un análisis político de la situación, porque no guarda ningún asidero. Uno no dice que voy a hacer tal cosa, que voy a hacer tal otra. A ver, si el presidente quiere disolver el INADI, cosa que es disparatada, porque cuando hay 67% de pobres y la primera causa de discriminación es la pobreza, es más necesario que nunca. Pero si quisiera hacer esto, tiene que mandar un proyecto de ley del Ejecutivo al Congreso de la Nación y se debe tratar en el Parlamento. Y esperamos que si eso ocurre, el Parlamento lo trate con la presencia de todos los actores sociales, los afros, los indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGTB, todos los colectivos que han visto qué cosas hizo el INADI durante estos años, que seguramente podrán proponer mejoras, cambios. Lo que yo hablé con el propio ministro de Justicia en su momento, cuando anunció que iba a chicar el INADI, es que me dijo lo quiero hacer eficiente. Bueno, hacerlo eficiente es otra cosa. Yo incluso me pongo a disposición, le di ideas para hacerlo más eficiente. Mandamos un proyecto de ley en su momento para modificar la ley antidiscriminatoria. O sea, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero no se hacen mejor echándolas por el... Sí, hoy el mensaje fue como hasta con cierta ligereza, porque si finalmente el INADI mañana no va a cerrar sus puertas, va a seguir trabajando, no se puede estar jugando tampoco ni con los empleados, ni con las personas que están necesitando al INADI para hacer valer sus derechos. Bueno, por supuesto, eso, en primer lugar, lo que logra es que la gente descrea de las instituciones, si el mensaje que se da desde la presidencia es que esto va a desaparecer, mañana nadie va a hacer denuncias o nadie va a hacer llamados telefónicos, porque le dieron el mensaje de que no existía más. Primera cuestión. Esto es lo mismo que cuando el gobierno de la ciudad abandona un predio para decir, lo vendemos porque está lleno de ratas. Bueno, nosotros queremos espacios verdes y públicos, lo dejaste llenar de ratas para después decir y justificar que hay inseguridad y lo querés vender, pero esto es lo mismo. Es desarmar una institución que se puede mejorar, se puede eficientizar, hay cosas que se pueden hacer siempre mejor, pero de ninguna manera destruyéndolas o desapareciéndolas. Y encima, con una mentira, porque si quieren hacer desaparecer al INADI, tienen que mandar una ley y el Parlamento la debe tratar. Claro, va a ser el procedimiento que hay que hacer. María José, antes de despedirte... Que sigue funcionando el INADI, que están allí, y también nuestra solidaridad con todos los equipos técnicos, trabajadores y trabajadoras que, obviamente, en medio de esta estampida de precios, de transporte y de situaciones múltiples, encima no saben qué van a ser subidas y cuándo se acaban sus contratos o a dónde van a ir a parar, porque tampoco pueden echar así tan fácilmente... Claro, es sumar más incertidumbre de la que ya existe también, más malestar social. María José, antes de despedirte, ¿cuál pensás que fue el mayor aporte que hizo el INADI en estos últimos años? Bueno, yo creo que la conciencia de que existe la discriminación, el logro de muchos cambios legales, yo creo que hemos sido una parte fundamental en contribuir a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, al cupo laboral trans, a la ley de derechos de aborto, a temas que tenían que ver y tienen que ver con los derechos de las mujeres. Yo creo que los aportes más importantes tienen que ver con el cambio cultural, y en las provincias eso es muy, muy, muy evidente. Y eso no se puede dar solo por un organismo del Estado. Se dio de la mano de una sociedad civil empoderada, pero el INADI contribuyó a empoderar en derechos a la sociedad civil. María José, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Gracias.